Música Saludos y bienvenidos al canal de tu equipo En esta ocasión vamos a comentarles las previas del partido que tendrá el lugar entre el Real Betis y el Cádiz Club de Fútbol El Cádiz visita el Coliseo Bético en esta segunda jornada del Campeonato Nacional de Liga en Primera División Un Coliseo Bético que acogerá el primer derbi andaluz de la temporada, un derbi además entre dos aficiones que sin hermanadas no se han llevado mal históricamente Igual que los clubes, ya recordamos siempre como el Real Betis estuvo en disposición de ayudar al Cádiz cuando peor lo estaba pasando en segunda vez Y como el Cádiz siempre ha tenido una deferencia con el equipo verde y blanco Un equipo verde y blanco y una afición que podrá disfrutar de este encuentro Presumadamente unas 20.000 personas, 40% del aforo Que en este caso serán todos abonados béticos ya que ha habido más solicitudes de la cuenta y por lo tanto no podrá entrar ninguna hinchada visitante En frente tendrá un Cádiz, un Cádiz que llega a empatar en el minuto 97, recuerden, gol de Espino Pero es que el Betis tampoco arrancó bien del todo, empató a uno en San Mosh contra un recién ascendido como el Mallorca Aunque es verdad que San Mosh es un campo difícil Y ahora buscará, bueno, por exercirse de ese empate y consiguiendo la victoria en casa El Cádiz intentará dar la sorpresa ganando en campo bético el año pasado perdido por la mínima Con un gol en las postrimerías del encuentro Y este año intentará cuanto menos empatar, aunque si puede ganar pues podrá hacerlo El Cádiz sigue con las bajas de José Mari, Quezada, Garrido, Arismendia Y un Perea que, Alberto Perea que está tocado, que se tiene que operar de menisco Pero que podrá jugar, aunque evidentemente no del inicio Así el Cádiz formará con una alineación muy parecida a la de la primera jornada Con Acapo en el lateral derecho Espino en la izquierda, Arojan y Fallin en el centro de la defensa Con Johnson y Alarcón como pivotes Por la derecha jugará Salvi Por la izquierda puede que juegue Chocolozano Y en punta de ataque jugará Negredo Rescuadrado por Ale Fernández que estará en la media punta Aunque podría variar el técnico amarillo, Álvaro Cervera, su táctica Y jugar como hizo el año pasado con dos puntas En ese caso, Ale probablemente podría ir por la izquierda Y Chocolozano estaría en punta de ataque con Negredo Incluso no se descarta la salida en el once inicial de algún jugador recién llegado Como Osmagi o como Álvaro Jiménez en banda y Salvi en la media punta Algo que ya ha intentado Álvaro Cervera en alguna ocasión El Betis por su parte intentará Betis que apenas ha hecho fichaje esta temporada Intentará una alineación muy parecida a la que ya en San Mosh intentó dar el golpe Aunque al final solamente pudo imparar Después de ir bastantes minutos por detrás del marcador Su lateral izquierdo del moreno parece que sigue lesionado Aunque recupera a Tello Así el Betis pues estará en sus figuras Como el caso de Fekir y el caso del inconmensurable Joaquín Que seguramente partirá desde el banquillo Pero como ya hizo la semana pasada Siempre sale en la segunda parte y da siempre unos buenos minutos Y aporta mucho al equipo bético Se espera un encuentro bonito Un encuentro en el que en este caso hay afición Pero por las circunstancias pues no será una afición dividida Sino será una afición solamente local Pero bueno ya con ver un estadio con las gradas llenas a un 40% Ya es algo que se agradece a la vista Prueba de fuego para el Cádiz Que nunca ha jugado en primera división Desde que llegó el año pasado Con público Fuera de casa Así que el equipo de Álvaro Cervera Que está muy acostumbrado Está muy acostumbrado en segunda división Y en segunda vez a mantener un estadio Al jugar en un estadio hostil Con una afición contraria Será la primera vez que lo haga En este caso en el estadio verde y blanco Y hasta aquí esta previa Si te gustó dale a like Suscríbete Y no te olvides de seguirnos en el canal de tu equipo Pronostica este resultado El resultado de este partido Ganará el Cádiz Dará la sorpresa Será el equipo verde y blanco El que se lleve sus primeros puntos Y lo subirá a su casillero Jugando en casa O habrá un empate Que no contentará a nadie Pero que bueno Al menos al equipo visitante Le ayudará a estar más cerca De su objetivo Te lo contamos aquí Te contaremos la crónica Y te contaremos Todas las cosas que suceden Todo lo que sucede Todas las novedades En primera y en segunda división Hasta pronto ¡Gracias! 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 ¡Gracias!